Buenos días alumnos, soy su docente Caterin Yachachín Picon del curso de Geografía y el tema que vamos a desarrollar es, tras la ruta de Javier Pulgar Vidal, la región Janca también conocida como la región Cordillera. Vamos a ver su significado tenemos que el término Janca significa en Aymara, viene a ser blanco y en Quechua viene a ser maíz blanco ambas hacen referencia al color blanco de los glaciares que debido a su altitud van a presentar lo que son nevados glaciares la región Janca también se conoce como Cordillera esta región, su clima va a ser frío, está ubicado a 4.800 metros sobre el nivel del mar y la máxima cumbre que viene a ser el Huascarán hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar es la región más alta, tenemos aquí la región Costa, la región Yunga, la región Quechua, la región Zuni, la región Puna o Jalca o Jalca y la región Janca o Cordillera que va desde los 4.800 hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar es la región, sus características van a presentar nevados, relieves a productos, el clima va a ser frío vemos el clima, es muy frío, el aire es más seco y transparente, hay precipitaciones mayormente sólidas debido a las bajas temperaturas siempre negativas en las partes más altas, aunque mayores en las zonas bajas de la región Janca acá se va a presentar un clima frío, también va a presentar precipitaciones sólidas con relación a la nieve y al granizo su atmósfera también es muy seca, el aire que se presenta es transparente que ya se ha mencionado y la temperatura va, fluctúa entre los 8 grados y 15 grados y tenemos que la mínima entre los 3 grados y 8 grados es por eso que no es poblado, no es habitado si es como un atractivo turístico tenemos aquí a las ciudades en la actualidad el hombre no puede vivir de modo permanente en esta región debido a la altura que produce el frío extremo hay escasez de oxígeno y baja presión atmosférica no obstante, la zona presenta zonas naturales como glaciares de formas asombrosas tenemos uno de ellos que es el Alpamayo, que es el nevado más hermoso del mundo y se encuentra en nuestro país, en el Perú tenemos y hay una serie de lagunas de color atrayente que sirven de base para desarrollar actividades como el andinismo y el turismo tenemos ahí la laguna de Cuyicocha, la laguna de Aguaycocha que son una de las lagunas que se presentan en el departamento de Ancash que son formados por los glaciares también esta región es conocida por sus atractivos turísticos porque tiene uno de los mejores atractivos turísticos y se dedican a esta actividad que es el turismo y la población no puede habitar permanentemente lo habita por un cierto tiempo debido a que su temperatura puede bajar a 3 grados como mínimo ahora vamos a ver con relación a los relieves tenemos ahí que por su ubicación altitudinal va a presentar un relieve abrupto y rocoso escarpado con abismos profundos cubiertos por grandes extensiones de nieve o hielo entre sus relieves tenemos los nevados las cordilleras tenemos también las lagunas que debido al deshielo de la zona también encontramos las lagunas en esta región y que es uno de los atractivos turísticos y es por cual se visita la región Janka con relación a la flora Janka está constituida especialmente por los que son musgos que se crían debido a la humedad y los líquenes también se presenta la festusca algunas hierbas de flores blancas también tenemos que la flor más importante es la llareta en medicina popular se emplea toda la planta de la llareta para tractar afecciones biliares a las bilis como depurar la sangre y el aparato urinario limpia esta planta es medicinal para bajar también la glicemia en pacientes con diabetes no insulino dependientes también se utiliza como laxante suave tenemos también la goma de esta planta se utiliza para el dolor de muela vemos aquí la fauna que son pocos los animales que van a soportar estas condiciones de este clima y tenemos aquí al ganado tenemos el ganado las vicuñas y las alpacas mayormente son los machos jóvenes los que van a vivir en esta región excluidos de la manada suben esporádicamente hasta los nevados tenemos ahí a la vicuña y la alpaca tenemos también que uno de los animales de esta región es la vizcacha que es este animalito que lo pueden visualizar aquí y tenemos también la chinchilla que por ejemplo acá en cuyas profundidades madrigueras se puede disminuir el intenso frío de la región es por eso que ellos se van a van a estar en lugares como en árboles que puedan digamos ahí abrigarlos un poco aparte de su pelaje pero también vamos a ver la fauna representativa que es el cóndor el que realmente habita las cumbres y las domina va a ser el cóndor que es una ave gigantesca que mide de un metro de largo y con alas abiertas puede llegar hasta medir los tres metros si esta es representativa y una es una de las faunas que más destacan en la región janka gracias